Estas calzadas se encontraban en mal estado debido a distintas obras de canalizaciones y los vecinos habían reclamado su arreglo. Óscar Ledesma, teniente de alcalde y consejero de Emadesa, ha visitado en la mañana del miércoles Puente Mayorga para supervisar los trabajos que se llevan a cabo en las calles Antonio Rodríguez López, Cervantes y Avenida del Mar. Explicó el edil que se trata de tres de las vías principales de la barriada de Puente Mayorga y que debido a la instalación de tuberías de varios servicios se encontraban en mal estado por lo que los vecinos y vecinas habían reclamado su arreglo. Considera Ledesma que los trabajos estarán terminados como muy tarde este viernes 20. Pues nada, mejoras aquí en una de las avenidas o calles principales de Puente. La verdad que se encontraba debido al tema de las tuberías, etc., en un muy mal estado y bueno, atendiendo peticiones vecinales y acometiendo unas obras que llevarán unos días. La verdad que espero que finalmente, creo que entre el viernes como muy tarde por finalizada y tengamos en una de las calles principales una mejora en el asfalto. Gracias. 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 Gracias.